muy buen día te saluda Franklin Matango ayer me recordó de cuán importante es la forma en cómo se solicitan las cosas lo importante es cómo se piden las cosas mira por ejemplo este abanico de billetes que tengo de distintos países hace un mes estuve en Bogotá y pude reunir este abanico de billetes de varios países amigos que me los regalaron pidiéndoles de una forma adecuada ah 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 ah